Muy especial una fecha cívica para todos los mexicanos porque el día de hoy se celebra o se conmemora el Día de la Bandera. Así que bueno, más adelante vamos a estar platicando. Es más, en este momento vamos con mi compañero Gustavo Ortiz, quien precisamente nos va a hablar más sobre esto. Gustavo, buenos días. Cuéntame, ¿en dónde te encuentras? Bueno, muy buenos días. Antes que nada, no me advertiste que hay una advertencia de helada, Karina. Sí, está muy frío, 32 grados lo que se está registrando aquí en el Fuerte Sutter. Está a mis espaldas, como ustedes pueden ver, en donde la bandera mexicana será izada como cada año el día 24 de febrero. No olvidar que aquí era México y en esa transición la bandera mexicana estuvo ondeando en este fuerte cuando se dio este desarrollo económico en el Estado Dorado. John Sutter recibió territorio mexicano, se lo regalaron y a partir de ahí se fue formando lo que hoy es conocido como California. Y más adelante tendremos más detalles de lo que ya es una tradición y realmente hay que sentirnos orgullosos de que aquí en Sacramento se le rinden atributos a la bandera mexicana en este símbolo del crecimiento económico de una nación que nos ha abierto los brazos a muchos y otros más que nunca llegaron. Simplemente aquí estaban cuando se fundó Estados Unidos. Pero sí, Karina, Maribel, amigos, hace mucho frío. Yo sé, Gustavo. Esta mañana yo sentí ese frío y me imagino que aún peor cuando estás ahí en el centro de la ciudad capital, al aire libre. Pero ¿sabes qué? Lo bueno que en este evento tendrás esa oportunidad de compartir con otras personas que hacen acto de presencia y ellos te van a mantener calientito, Gustavo. No, y es la verdad una mañana esplendorosa. El cielo está plagado de estrellas realmente disfrutando de este día. Así que más adelante también tenemos un poco de deportes porque claro que están ocurriendo situaciones. Y como le explicamos el día de hoy, le contamos, es una fecha cívica para todos los mexicanos. Gustavo, es el día de nuestra bandera de México. Karina, lo saludamos con mucho gusto. En efecto, es realmente una tradición que aquí en Sacramento, en el Fuertesoder, pues en este día se le rindan honores a la bandera mexicana. Recordar que aquí fue donde prácticamente se desarrolló toda la economía de California porque a 40 minutos en Coloma se descubrió oro. James Marshall descubrió oro por primera vez y se puso en contacto con John Sutter, quienes estaban planificando simplemente la construcción de diferentes fuertes y al momento de construir la cerradera, pues encuentran el oro. Y a partir de ese entonces, pues California tomó la forma y hizo historia como el estado dorado. Y hoy a partir de las 10 de la mañana, pues se tendrá un evento especial para recordar a la oro patria. Está con nosotros la señorita Selena Barceló, cónsul de México de Asuntos Comunitarios, a quien saludamos con mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Pues platícanos un poco para los que nunca han sido testigos de lo que pasa aquí en Sacramento, en qué consiste la ceremonia que a partir de las 10 de la mañana empieza. Bueno, el día de hoy, 24, cada 24 de febrero, nuestra constitución mexicana manda rendir honores a la bandera de México con sus colores verde, blanco y rojo, que tienen un significado importante. Y hoy tenemos que recordar que nuestra bandera tiene un significado de unión, de esperanza y de una lucha constante de nuestro país. El día de hoy, 24 de febrero, vamos a tener como muchos años se ha realizado aquí en Sacramento, en este magnífico lugar donde está lleno de historia y de que nos recuerda la colaboración que ha habido siempre entre California y nuestro país, México. Esto vamos a celebrar el día de hoy. ¿Quiénes serán las autoridades que van a presidir la ceremonia de este día? Bueno, como cada año, el Consulado General de México en Sacramento tiene la fortuna de contar con la colaboración del Centro Cultural Mexicano del Norte de California y un comité de fiestas mexicanas, de fiestas patrias, que se organiza cada año para recordar las efemérides de nuestro país. El día de hoy, el día de la bandera, va a estar representando a nuestro consulado general, el consul general adscrito, Gilberto Luna, quien va a rendir los honores a la bandera que un día como hoy también se realiza en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestra República Mexicana, en muchos lugares de todo el territorio y también en el exterior en donde hay mexicanos. Vamos a tener la fortuna de contar con una comunidad de niños y familias de mexicanos. Queremos invitarlos porque estas tradiciones son importantes mantener, nos recuerdan a nuestro país, nuestros orígenes y no es el orgullo de poder ser muchos de nosotros biculturales y bilingües. Ya tenemos en pantalla la información de este evento. Arranca a las 10 de la mañana. ¿Qué hora termina? De 10 a 12 los invitamos a que nos acompañen y a celebrar a la bandera nacional. Es el fuerte Sutter en donde John Sutter y Jane Marshall fueron dos hombres importantes y vitales para poder desarrollar lo que es California y ser partícipes de esta transición de México a Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros esta mañana y la verdad ratificar lo fabuloso y extraordinario que estemos aquí celebrando la bandera y que el Álvaro Patrio se ha izado. Claro, es un orgullo para México y es un orgullo para los mexicanos que están aquí ya en California viviendo. Pues seguiremos aquí en vivo desde el fuerte Sutter porque también tenemos deportes. Nos vemos más adelante. Regresamos con ustedes al estudio.